En 1989, año en que iniciara un gran sueño, un hombre originario de uno de los estados más hermosos de la República Mexicana, el pintoresco San Luis Potosí, emigró a los Estados Unidos con el propósito y el compromiso de tener una mejor calidad de vida. Quería formar una ganadería con toros criollos de aquellas tierras, allá donde el recuerdo y las tradiciones te impulsan a no darte por vencido. Hay un dicho que dice, pa' atrás ni pa' agarrar impulso. Y así sucedió con este paisano potosino. Siempre mantuvo firme su objetivo, participar en el mejor circuito de rodeo americano, el circuito de la Fibia. Y es así como en el año 2007 en la ciudad de Dallas, Texas. Aquel hombre lograba lo que para muchos siempre fue imposible, ser no simplemente de los mejores, sino ser el número uno. Han transcurrido ya algunos años y se mantiene como la mejor ganadería con toros de rodeo de alto rendimiento, considerándose como el número uno en la Unión Americana. Es el mejor proveedor de toros de reparo en México y Estados Unidos. No ha olvidado sus raíces, mantiene su humildad y sencillez. Tampoco se ha olvidado de la tierra que lo vio nacer. Hoy con toros que se juegan a pretal de lazo y grapa, llega desde un rinconcito que Dios le regaló a este ganadero en los Estados Unidos. El potosino Tino Martínez con todo el amor que le tiene a su gente. Levanta el sombrero y saluda a la afición, los conocedores, los únicos que merecen todo lo mejor del deporte más peligroso del planeta Tierra. Aquí, nos enorgullece presentarles a todo el escuadrón de la ganadería número uno de Texas. ¡Texas y sus número uno, Martínez Ranch! Agárrense muy bien, apriétense muy bien las botas y los de mezclilla. Los ventarrones pueden arrancarles el sombrero. Ellos son Texas y sus número uno, Martínez Ranch! Texas y sus número uno, Martínez Ranch!